Escrita en 1931, Morda dama, muerte de dama, es una sátira corrosiva y divertida de la decadente burguesía de Mallorca. Su autor, Lorenz Villalonga, provocó un gran escándalo en Palma con la publicación de la obra, que en origen es una novela, por el retrato sainetesco, esperpéntico y hasta quijotesco de la sociedad mallorquina. Narrando los últimos días de la aristócrata dona Obdulia Moncada, Llorenç Villalonga nos presenta la agonía de una mallorca regionalista, la desintegración de un mundo que se hunde. Es mejor no remoure ciertas cosas. No es posible venir tantas veces a Mallorca y no entender casi nada. La seu. La seu. Es barri antic. Es barri antic. No, 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 no. Es barri. ¿Qué es barri antic? ¿Cómo es? Cuéntame. ¿Cómo es? Es venerable. Es venerable. Es venerable. Noble, silenciós, amb carrers estrets i cases amples. Ok. Moços, canonges, aristòcrates, burgesos, tots han triat al mateix barri. Tots ells volen reposar i s'escenari és apropiat. Oh my God, me cuesta entenderte, pero lo conseguiré. This place where we are now, how do you say it is cool? Es una comediante. ¿Y qué será, será? Porque dan odulia dos o muy ricas. Los dramaturgos Marc Rusic y Rafael Durán han sabido darle esa pátina viscontiniana a esta primera y reveladora obra de Llorenç Villalonga, que fue además el traductor al catalán del Gato Pardo de Lampedusa y le han añadido también un barniz feliniano. ¡Gracias!